Derecha a la derecha camino, izquierda a laitos barrios Derecha a warrio, izquierda a derecha Hay Hay, Hay, izquierda a derecha Hay, Hay, izquierda a derecha A ver todos somos Con la lápana arriba Y para adelante, y para adelante , y para adelante y para atrás, y para atrás y para atrás, a la derecha 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 a mis piernas y a la izquierda y a la izquierda y a la izquierda Brincando, brinando, brinando todo es un grito ¡Gracias! 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 Los libros, los libros, los libros ¡Pies izquierdo, más derecha! 10 izquierdas, mano izquierda 10 izquierdas, mano izquierda ¡Gracias! 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 ¿Ya se han casado? ¡Gracias! ¡Vos a ver esa llamada! Para arriba, ¿ya se cansaron? Llegó la flor de piña, va y va a la canción Toda mi gente bonita con las manos arriba Lábanas prendidas, lábanas prendidas Con las manos arriba, un baile 100% oaxaqueño Se llama el baile de la flor de piña Ahí sigue Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Todo el mundo con las manos arriba, lábanas arriba Izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Ispierta, derecha! ¡Ispierta, derecha! ¡Quieres vivir con mujeres! ¡Pues a mi cama, tú la tomo! ¡Y la boca de tu cruce! ¡Vamos a la mano! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Se llama el marido, se nos mueve bien! ¡En la cocina! ¡Aquí! 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 ¡Eso! ¡Aquí! 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 ¡Vale! 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 ¿Dale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Dizquierda y derecha! ¡Dizquierda y derecha! ¡D izquierda y derecha! ¡Hey! Así lo dicen ahorita en San Miguel de La Iglesia ¿Ya se cansaron? ¡Vale! ¡Vale! Pero quiere sumar todo otra vez a las lapas de arriba ¡¿Sale? Fija para referencia ¡Vale adelante! ¡Vale adelante! ¡Vale adelante! pa delante, pa delante, pa delante, para atrás, pa de atrás, pa de atrás, pa delante ¡Así Six! Vénganse las mujeres, vénganse las mujeres, rápido, rápido las mujeres, vénganse, rápido, ahí va la primera, ahí va la primera, ahí va la segunda, ahí va la tercera, ahí va la última, Aldo, ahí va la última, ¡salud! Muerte los aplausos, muerte los aplausos.